¿Qué me decías que te preocupa de la gorda? Es muy chiquita, no sé a qué jugar. No te preocupes, yo tengo nena y nene y en los primeros años los chicos juegan más o menos a lo mismo. ¡Hola! ¡Saluden a la cámara! ¡Arriba! Eso sí, a la hora de cambiarlos... Hay una diferencia notable. Hayes ActiveSec se renueva y se presenta a campeones y princesas. Con la absorción de siempre y además con absorción diferenciada. Donde tu bebé más lo necesita. En el frente para ellos y en el área central para ellas. Hayes ActiveSec. Campeones y princesas. Distintos pañales. La misma diversión.